Hola chicos, hoy empezamos con un nuevo vídeo probando el chuche rara en el canal y tenemos a una nueva integrante y la vamos a enseñar que seguro que toda la gente, casi toda la gente que me está viendo Iris, Alexia, Gael, Brenda, todos la conocéis Pasa Pasa, no se te ve Vale, venga Es Melanie Hola Brenda Hola Brenda, hola Alexia, para todos Vale Hola Israel Oye Ay, que sí, que sí, que sí, que sí Hola Iris Hola Iris, sé que lo estás viendo Te mando un beso muy fuerte y un corazón, te quiero Bueno, vamos a empezar Esa es la que más quiero de besos Empezamos con... ¿Con esta barrita? No, yo creo que con los mentos Vale, vale Que hemos comprado, que son minis Tómame, Melanie, un momento Es que la acabamos de abrir cajita ahora La vamos a probar a la cuenta de tres No, sí, claro Y vamos a calificarlos ¿Qué números le damos? De uno al diez ¿Qué números le damos del uno al diez? Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya ¿A falta no sabe? No Y aquí pone que son de falta Mira Tres, dos, tres, dos, uno, ya Yo estoy cansada Ahora vamos a empezar con esos caramelos ¿Sabes lo que podemos hacer? Este es de Coca-Cola, ¿no? No, no Y si, yo te doy uno de estos Uno de fresa cada uno Oye, yo tengo una de fresa también Vale, cambio No, yo no quiero con este El de limón lo probamos las dos Y este te doy un poco de una mitad, ¿vale? A mí te apagará una de esos Vamos a empezar con Vale, ¿a esto qué le das, Merano? ¿Qué le das? Le doy un ocho de diez Yo le doy un nueve porque me encanta en dos minutos Lo que más me gusta Vale, vamos a empezar con Estos dulces que se llaman Mira, es de este paquete Pero los hemos sacado de todos ¿Qué dice Juicy? Juicy Proc Bueno, vamos a empezar con el de manzana Que le voy a dar uno He hecho uno Uno La mitad Y el de limón yo lo parto Vale Está bueno Está muy agido Este no me va a gustar casi mucho Le doy un nueve de diez Tiene su sabor a ácido Sube todo Pero un nueve de diez Yo le doy un Siete de diez Puede beber agua si quieres La canción de Alex Una teta Bueno Ahora Me dejas el Bueno, vamos a probar el de fresa Este Vale A ver Vale, venga Supone que es de Uy Es de Es de Es de Sandía Watermelon Ella la ha probado Ya no me ha esperado Tres No Tres Dos Muy bien Yo no quiero agua No voy a ver ¿Te has comido dos a la vez? ¿Te has comido dos? No Ella solo quiere agua Ella solo quiere Coca-Cola No quiere beber agua No, yo no quiero Coca-Cola Ella no quiere Coca-Cola Bueno, venga Vamos a empezar Con el timón Venga Abrelo Este El que te queda El de Coca-Cola, ¿no? Y después Vamos a probar Otra cosa Este Otra Larrito Oja No puedo Muy asqueros Diez de diez Tres El caldo de limón y el ácido Tres de diez Ah, ¿cuál es el de? El de El de El de Coca-Cola No Tú te lo comiste Cuando te lo pasé Que sí Vamos con el otro Vamos con esto Se llama Cheese Aloe Cheese Aloe Si quieres agua, ¿eh? La puta Esto no sé si estará podrido Pero bueno También Chicos Nos esperamos Para comernos estas Cookies Se la comió toda Melani Porque a mí no me gustan No, venga No Me comió dos Miren Bueno, vamos a darle a Melani La mitad Toma Cinco Digo, cuatro Cinco bajo Tres de diez Ahora según los sabores Toma Uno de estos No de estos No, no, espera Pues que yo también quiero azul, ¿eh? Dos amarillos Y yo tengo esto Ya está Tienes eso verde Y yo tengo amarillo azul No te jodes Vale, venga Venga Empezamos Dejales un momento ahí Ponlo en tu parte Yo lo sé Vamos a empezar con el azul Y tú con el verde No ¿Tú con el verde? Vale, pues dame el verde Y yo me ayudo el azul No Verde no hay más Entonces vale Me ayudo el azul Venga Enséñalo Ay, joder Con el azul Seguimos con este A ese le doy Tres días El azul le doy un diez Yo al naranja le doy un cero Venga Uno de diez Para ahora el amarillón No me gusta Cero de diez Tres de diez Vamos a A ver quién gana ¿Tu corazón favorito? ¿Qué? Tu corazón favorito Morado Poner corazones morados Si Apoyáis a ella Poner corazones azules Si me apoyáis a ella El azul Tengo que ir a casa Espérate Nos falta probar uno No venga que yo esto no lo pruebo Ni con la concha Yo soy la concha Esto Tres de diez Te puedes comer Mía si quieres Me gusta Vamos a probar esto Aunque sea un poco Porque a mí tampoco me gusta Yo no lo pruebo Porque no me gusta para nada A mí tampoco me gusta Pero vamos a probarlo Un trozo pequeño Tienes agua Esto mira Más pequeño Solo así Lo que tú quieras Mira Esto No quiero nada Poner corazones azules Poner morado Azules Morados Azules siempre vivís Azul Morado No le gustan Morado Sí Sí que me gustan Me encantan Me encantan A mí no me gustan Sino que me encantan A ver Pues pruébalo Es que ahorita He comido mucho dulce Mirad lo que hemos comido Estas cookies Estos dulces Mentos Alquita me lo roba En maneras Ya puedes llevar Si quieres No me gusta No da igual Esto Que no lo quiero probar Porque lo Porque Estas cookies Acá también Y por cierto Hemos comido Chuches De la tienda De chuches De Willy Hemos comido Los ojos Esto Que más hemos comido Y más Y más Y más Chicles Y está abierta Y está abierta Este cagón de aquí De quien es Yo también Me van a comprar La necesidad de noche O sea No es que me lo van a comprar Me lo van a hacer Ahora vamos a saludar A la gente Y a despedir el video Me voy a brincar Voy a contar ¿Vale? Yo me voy a mi casa Adiós Iris Adiós chicos Alguien dile Adiós Iris Adiós Alex Ve Gael Adiós 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 Salma Adiós Seila No Seila no ve Bueno a mi me da igual Adiós Espera Adiós 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 Ana Justo pero Se acaba el video Adiós